Vale, a partir de este momento empezamos a grabar este pequeño webinar. Bien, como sabéis, soy Juan Domingo Ailar Peña, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén y estamos haciendo un pequeño webinar para los alumnos de la asignatura de potencia de Ingeniería Electrónica y Automática. Vamos a tratar de explicar en muy poco tiempo, vamos a procurar que sean unos 45 minutos aproximadamente, lo que es el regulador en alterna con TIR Historic. Es una parte que quedó por explicar en el aula de informática cuando estuvimos haciendo las prácticas el otro día. Voy a cambiar el modo de visualizar la pantalla para que se vea un poquito mejor lo que es la transparencia. Tengo que deciros que esta mañana he tenido unos pequeños problemas de funcionamiento con el ordenador. No sé qué pasa, tenía la versión completa, también he estado dando errores, problemas, tanto en la versión de Windows 8 con el portátil, como en este ordenador que estamos en este momento, que tiene menor h de banda porque es más antiguo, es el ordenador PC de sobremesa. Voy a intentar abrir los distintos ficheros de simulación en Capture, en este caso con el ORCAD de versión de evaluación, puesto que como sabéis que están preparados casi todos los ficheros de los seminarios para que puedan correr en la versión de evaluación. Lo digo por si alguien le da algún problema a la hora de ejecutar dicho fichero. Voy a pasar al modo de uso compartido. Con este pequeño webinar lo que quiero es daros unos pequeños conceptos para ayudaros a aquellos que luego vayáis a estudiar la teoría, relacionados con las evaluadoras de alterna. Este tema forma parte de dos ejercicios que vienen en el laboratorio virtual de evaluadoras de alterna que se están metidos dentro del bloque de rectificadores, para que no os confundáis. En concreto hay dos ejercicios que son los que vamos a comentar a continuación. Estos ejercicios se encuentran tanto en la fichera de simulación, en el seminario que estamos dando en este momento, como también se encuentran en el laboratorio virtual, que es el que tenéis para clase. La teoría la podéis encontrar en el libro de Hart, el libro de Hart, Electrónica de Potencia, en concreto en el capítulo 5, habla de lo que son reguladores de alterna a alterna, con directores, reguladores por control de fase. Y un poquito más extenso, en el libro de Rasit, en el capítulo 6, Electrónica de Potencia, Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Ahí podéis encontrar un capítulo más desarrollado, más completo, donde inicialmente cogí yo este temario, aunque ya no se da expresamente dentro del temario de la asignatura de teoría, pero sí se da como parte de la práctica y por tanto entra dentro de lo que sería el examen final de la asignatura. La idea es regular la potencia alterna que se entrega, a partir de una potencia, en este caso una fuente primaria, regular la potencia alterna que entregamos a una cara. ¿A partir de qué? Pues a partir de dos tiristores, como se ve en este caso, que trabajan en antiparalelo. Si la potencia es pequeñita, podría usarse un triac, también sin ningún problema, o si la potencia es más grande, se usa un tiristore, en este caso, como vemos que están perfectamente puestos en antiparalelo. O sea que el ánodo del tiristor 1 está conectado con el cátodo del tiristor 2. Cada tiristor, en este caso el tiristor 1, regularía lo que es el semiciclo positivo de la señal de entrada y el tiristor 2 regularía el semiciclo negativo de la señal de entrada. Vemos que estamos controlando los dos semiciclos de la señal alterna, tanto positiva como negativa. Podemos encontrar o podemos clasificar los reguladores, en principio, de una forma muy simple, en reguladores por ángulo control de fase, variando el ángulo de retardo, en el inicio de la conducción de cada tiristor, y reguladores en control off-on, trabajando en conduce, no conduce, o sea, abierto o cerrado. Conduce toda la señal de entrada en la carga, toda la potencia alterna la tendríamos en la carga, o no conduce nada, no tenemos nada de potencia en la carga, eso sería el control off-on. En principio podemos ver la siguiente transparencia, lo que tendríamos en la parte de arriba, sería un regulador de control por ángulo de fase, que se ha visto ya, clase, donde modificando el ángulo de retardo, en este caso theta, que es el instante en el cual empieza a conducir el tiristor, controlamos la potencia alterna que estaríamos entregando a la carga, en este caso tanto del semiciclo positivo como del semiciclo negativo. Fijaros que lo que yo estoy controlando es theta o alfa, como lo llamemos, que es el ángulo de retardo para el cual el tiristor empieza a conducir. Esta es una señal típica de la tensión y corriente en la carga para carga resistiva de un regulador de alterna monofásico, que se puede aplicar, por ejemplo, para regular una bombilla de incandescencia, para regular una temperatura de una carga en alterna, se puede utilizar para regular un pequeño motor de corriente alterna, etc. Aquí abajo tenemos lo que sería el control of ohm, que como observamos, la diferencia con respecto al control de fase es que o dejamos pasar toda la potencia o toda la señal alterna, en este caso durante n ciclos de la señal, y después durante m ciclos no dejamos pasar nada, o sea que el periodo de la señal en este caso sería n más m, sería el periodo de la señal completa, n más m, ¿de acuerdo? n más m, se escribe bastante mal como en el ratón, es muy difícil, pero bueno, intentaremos escribirlo en lo mejor posible. El periodo que sería todo este tiempo, desde aquí todo este tiempo, sería el periodo de la señal, está compuesto de n ciclos en conducción y m ciclos en conducción. En este caso hay que disparar al T-distor siempre al comienzo del semiciclo positivo, el T-distor T1, y al comienzo del semiciclo negativo, el T-distor T2. O sea, disparamos, y cada medio ciclo hay que ir disparando a un T-distor. Pero fíjense la diferencia que hay entre la señal de control por ángulo de fase y la señal, en este caso, en todo lado. Por ejemplo, un control, si yo quisiera controlar, por ejemplo, la temperatura de dónde se aplica el control por ángulo de fase y dónde se aplica el control, en este caso, autogonada. Pues en aquellos sistemas que tengan una gran inercia. Por ejemplo, un control de temperatura que tenga una gran inercia térmica. ¿Eso qué significa? Que tarda mucho tiempo en calentarse y tarda mucho tiempo en enfriarse. En ese caso concreto podría aplicar perfectamente lo que es un control off-on. ¿Por qué? Porque estoy entregando potencia a la carga, se estaría calentando la resistencia y, por tanto, calentando el espacio en el que estemos, y una vez que se alcance la temperatura adecuada, dejamos de dar potencia y empezaría a enfriarse. Si fuera un sistema donde se enfría y se calienta de una forma muy rápida, de modo intermitente. Mientras que si fuera un control de iluminación, por ejemplo, una bombilla en riscandecida. Veríamos la bombilla que estaría siempre difendida con más o menos luz. Bien. Y vemos los disparos de los dos directores. Observamos que con un ángulo de retardo alfa, en este caso o teta, que es el ángulo que estamos aplicando en este caso, es el mismo. Hay que aplicar el mismo, lógicamente, para el semiciclo positivo que para el semiciclo negativo. Lo vemos aquí, en este caso, el semiciclo negativo, perdón, positivo sería este y negativo sería este. Vemos que los dos ángulos tienen que ser iguales para que la parte del semiciclo positivo sea la misma que la parte del semiciclo negativo. Bien. Observamos los disparos que aplicamos los tiristores que estarían desfasados en cada tiristor 360 grados. O sea, un ciclo completo de la señal. O sea, si estamos hablando de 50 Hz, sería 20 milisegundos antes de que yo aplique un impulso al tiristor 1. Hasta que vuelva a aplicar otra vez el impulso al tiristor 1, tiene que pasar 20 milisegundos para este 50 Hz. O sea, que estaríamos hablando de un periodo de la señal. Y desde que yo aplique un impulso al tiristor 1 hasta que aplique el siguiente impulso, el tiristor 2, veis que tiene que pasar medio ciclo. 180 grados en este caso, desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? Serían 10 milisegundos en este caso. La señal de salida la tenemos representada aquí en la parte de abajo de la transparencia. Entonces, para ese ángulo de retardo, fijaros cuál sería la tensión que estaríamos entregando a la carga. Por tanto, la tensión media, que yo en este caso la tensión eficaz, que es la que tenemos aquí representada en la transparencia, en la carga, sería raíz cuadrada de 1 partido por 2pi, o 1 partido por pi, integral entre teta, en este caso, siendo teta el ángulo de retardo, y pi, ¿de acuerdo? Y pi, para pi deja de función, se extingue el ángulo de conducción. Fijaros que conduce durante este trozo, que sería desde pi, desde teta, perdón, hasta pi, multiplicado por 2. Y la raíz cuadrada, esto sería el cuadrado y raíz cuadrada, porque estamos hablando de valor cuadrático medio, que sería el valor eficaz, que es la raíz cuadrada, del valor cuadrático medio. Esto me daría una expresión, como veis aquí, la señal de salida eficaz, que sería la U su S, en función de la señal de entrada eficaz, o su G en este caso, y en función del valor de teta. Bien. Este sería el circuito que vamos a simular, que es un regulador de alterna. Aquí abajo tenéis el nombre del circuito, regulador ALTR, indicando que es carga resistiva. Y es el circuito que vamos a continuación a simular. Antes de ello, voy a comentar dos cosillas. Uno, observáis que estamos trabajando con dos directores, el SKT10, el TS1, y también el otro director igual, el SKT10, el TS2, que son dos directores de Semicron, de 1,5A aproximadamente. Y vamos a utilizar modelos equivalentes, en este caso, el modelo de RASI. Ahora os comentaré. Esta red que aparece aquí, la red RC, es la red SNUBER, como hemos comentado anteriormente, se colocaba en paralelo con el dispositivo para proteger contra derivadas de V, respecto de T, para evitar la tensión rápida, con respecto del tiempo, para evitar disparos indeseados. Y vamos a colocarle una carga resistiva. Bien, ¿cómo disparo yo al T-vistor? A los T-vistores le vamos a disparar con una fuente de tensión, en este caso, que tenemos aquí, ideal. Y, fijaros que hemos visto que a cada T-vistor, tengo que aplicar un impulso. Inicialmente, este impulso, inicialmente, este impulso, para el T-vistor 1, empezaba con un ángulo de retardo teta, por ejemplo, imaginaros que son 45 grados. 45 grados sería la mitad de 90, 90 sería la mitad de un semiciclo, que es 10 milisegundos, 90 serían, en este caso, 5 milisegundos, y 45 sería 90 partido por 4, sería, en este caso, 10 partido por 4, 2.5 milisegundos. O sea, que el primer disparo, el retardo del disparo primero, sería a 2.5 milisegundos. El siguiente disparo sería 2.5 milisegundos, más 20 milisegundos. Serían 22.5 milisegundos. Y desde que yo aplico el impulso primero, hasta que aplico el impulso al segundo, serían 2.5 milisegundos, más 10, serían 12.5 milisegundos. Vamos a ver eso a continuación. A ver. Nosotros vamos a tener una tensión de entrada de 24 voltios, eficaces, por lo tanto tendremos una tensión de entrada que sería 24 cuadro de 2. Tendremos también un ángulo de retardo, vamos a hacerlo para un ángulo de retardo de 45 grados, hemos dicho que 45 grados corresponderían con un tiempo de la mitad de 90, que sería la mitad de 5, son 2.5 milisegundos, sería, ¿de acuerdo? 2.5 milisegundos. Y nos pide primero que calculemos analíticamente, simplemente la fórmula, el voltaje eficaz, como hemos visto antes, la raíz cuadrada de la integral al cuadrado, el factor de potencia de entrada, ahora les comentaremos eso, aunque estoy a adelantarlo un poquito en el temario, la corriente media que circula por K-A-T-Listor, eso es importante a la hora de calcular luego las pérdidas de potencia en el T-Listor, y posteriormente dice que lo veamos con polo B, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a observar cuando simulemos? Vamos a observar aquí, como se ve por una parte, la tensión que estaríamos entregando a la carga, que veamos que sería esta señal que aparece por aquí, veríamos el ángulo de retardo que está aquí perfectamente, y la intensidad que tenemos en la carga, esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se calcularía después entonces estos valores? Bueno, en realidad nosotros calculamos la tensión eficaz, hemos dicho que la raíz cuadrada de 1 partido por pi integral entre alfa y pi, en este caso alfa corresponde con teta, como hemos dicho antes, de V suben seno cuadrado omega t, V suben cuadrado seno cuadrado omega t. Me daría este valor que tengo aquí, que es la señal, en este caso en función de alfa, y sustituimos y me da un valor de tensión eficaz en la carga de 22,88 voltios, después intentaremos comprobarlo eso. También nos pedía que calcularamos el valor de la corriente media. ¿Cuál es la definición de corriente media? Pues es 1 partido por 2pi, puesto que cada director conduce solo medio ciclo, sería entre alfa y pi, no entre alfa y 2pi, puesto que entre pi y 2pi, para cada director vale 0, y me daría aquí la intensidad en función de la tensión de la resistencia de 1 más coseno de alfa. Es la fórmula esta que viene de esta integral del valor medio de la forma de onda que hemos visto antes. Y para 45 grados obtendríamos un valor de 1,84. ¿De acuerdo? Igual podemos tener aquí ahora el factor de potencia y poner el factor de potencia será la potencia activa partido por la potencia aparente. Como después veremos en el tema siguiente, la potencia activa es la intensidad del fundamental y su 1 rms por la tensión eficaz total partido por la intensidad eficaz total y la tensión eficaz total. Eso lo veremos más adelante. Esta es la fórmula que sale una vez que se aplica el concepto de potencia media como lo veremos en el tema siguiente, y una vez que yo cojo y sustituyo me sale 0,95. Me estoy adelantando un poquito a los temas siguientes que vamos a ver de clase. Bien. A continuación vamos a simular. Voy a compartir entonces la pantalla mía y voy a simular el circuito que estamos diciendo. Esto lo voy a compartir a continuación. Mi versión de PSPY, que es la versión de estudiante, que es la que yo he... ...de manual, le doy a esquemática. Abro el capture, puesto que hemos dicho que vamos a estar en este caso con el capture. Previamente me he llevado, previamente, me he llevado a mi disco duro, en este caso al D, en PS5-0. He creado un directorio donde he metido los ficheros correspondientes al laboratorio virtual de Prudencio, que es el laboratorio virtual que vamos a hacer, y los ficheros también que os he dado desde seminario, donde aparecen tanto el que estamos haciendo hoy como el que vamos a hacer la semana que viene, como el que hicimos la semana pasada en clase. Bien. Una vez que tenemos instalados todos los ficheros, vamos a ORCA, abrimos, en este caso, el fichero correspondiente a, dentro de PS5-0, abrimos, por ejemplo, el de laboratorio virtual, hemos dicho que dentro de rectificadores controlados tendríamos regulador por ángulo, en este caso de fase, carga de sección. Abro el fichero OPJ, y el regulador de alterna. Abrimos el regulador de alterna, y aquí nos aparece el fichero que estaríamos, en este caso, hemos dicho simulando, que es el regulador de carga alterna por ángulo de fase, con carga resistiva. Bien. Vemos si efectivamente está puesta la simulación, hemos puesto un transitorio, vamos a simular hasta 60 milisegundos, o sea que sería, un periodo son 20, 20, 40, 60, 3 periodos de la señal de entrada. Si quisieramos calcular el valor de medio eficaz, sería poco. De momento, para ver el valor instantáneo, va bien. Por lo tanto, dejamos 3 periodos de la señal de entrada, que serían 20 milisegundos. Y le damos a simular. Y nos va a dar un error. Le damos a simular, nos da un error. ¿Qué error es el que nos da? Pues nos dice que los subcircuitos, el SCAT 10, definido por X1 y X2, no lo encuentran. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que volver al esquemático, tendríamos que ir a PESPY, evitar simulación, y ver si están incluidas las librerías, donde teníamos el modelo, en este caso, del SCAT 10. Vemos que no existe nada más que la librería nominal. Nos vamos a ver, y aquí, en el concreto, en el seminario, teníamos los certificadores en PS5.0, tenemos librería, LARVIR, que es la librería que se utiliza para la web virtual, y le decimos que la agregue, la agregue como global. O sea que siempre que abra yo el PESPY, se me abra dicha librería. Bien. Podéis comprobar, evitando esa librería, que se encuentra el modelo. Ahora sí puedo decir, puedo evitar este modelo, ratón derecho, evita, perdón, ratón derecho, evita, fichero, PESPY model, y, de verdad abrirse, si todo está bien, el modelo, como veis aquí, que es el modelo del SK10, SKT10, y es el modelo, en este caso, de Semicro, por el que, un subcircuito, SCRAC, que vimos el otro día, que era el modelo, de T-Vistor, para, de RASIC, de Alterna, y los valores que le hemos dado aquí, son los valores que hemos tenido, de la casa comercial, de Semicro, ¿vale? En principio no tenéis por qué, tocar nada aquí, se supone que está preparado, para que funcione. Bien, vamos a decirles, que quiero representar, la tensión de salida, en el termo de la resistencia de carga, y la corriente de salida, también, que circula, por dicha resistencia, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, también, le voy a decir, bueno, de momento, con la tensión y la corriente, con eso vale, voy a decir que simule, nos vamos aquí, y observamos, como efectivamente, aparece, por una parte, la tensión, en el termo de la carga, ahora vamos a ver, que efectivamente, coincide, el ángulo de retardo, coincide, y son 45 grados, y la corriente, que vemos que es igual, que la tensión, solo que dividido, por la resistencia, que aparece aquí, en RON. Puedo hacer un zoom, aquí, perfectamente, vamos a hacerlo, para que se vea, y veis, que puedo medir, en este caso, el ángulo, que debe de ser, aproximadamente, debería ser, 1,2, aproximadamente, 1,2,5, exactamente, 2,5 milisegundos, que corresponde, con este ángulo, que son 45 grados, que es lo que hemos dicho, de todas formas, podemos coger, y podemos decirle, que, veamos, como excitamos, a los directores, voy a decirle, al presspike, que me represente también, las tensiones, de excitación, con un marco, diferencial, de las señales, de excitación, que son estas, y, vemos, que estamos excitando, aquí vemos, al director primero, como decir, por aquí, al director primero, lo estaríamos excitando, con una señal, de esta característica, esto que he puesto, al revés, la igualdad, en el sentido, de la tensión, y aquí sería, el segundo, t-dictor, lo estaríamos excitando, y entonces, observamos, que aquí, fijaros, este t-dictor, voy a darle, para que se llame, más, todo esto, la extensión, del eje, fijaros, en amarillo, sería, el t-dictor negativo, en este caso, el t2, lo excitamos, justo con respecto, al paso por cero, que sería, un tiempo de retardo, t-d, de 2.5 milisegundos, y a los 20 milisegundos, que serían, 20 más, 2.5, 20 más, 2.5, o podéis fijarse, que viene el azul, el azul se ve mejor, el azul tendríamos aquí, 2.5, y a los 20, que serían, 22.5, sería, en este caso, el siguiente impulso, a los 20, el siguiente impulso, igual el amarillo, tendríamos aquí, en este caso, 180 más, 2.5, sería el primer impulso, que serían, 10 más, 10 más, 2.5, 12.5, a los 10 milisegundos, siguiente, el siguiente impulso, etc. Podemos comprobar, si efectivamente, si vemos que no funciona, adecuadamente, pues que, estamos dando el impulso, de todo. Imagínense, que nosotros queremos, cambiar el impulso, ahora después lo vamos a hacer otra vez, vamos a dar un ángulo de retardo, distinto, de 45 grados. Volvemos otra vez aquí, y nos decía, que representáramos, el valor, bueno, volvemos otra vez aquí, el valor eficaz, de la tensión de salida, bueno, decimos aquí, trace, añade trace, añade trazo, un valor eficaz, que sería, RMS, RMS, de la señal de salida, y en este caso, la señal de salida, corresponde, con, VR out, VR, VR out 1, ¿de acuerdo? Es muy pequeñito, y casi no se ve, bueno, vamos a darle aquí, por ejemplo, vamos a multiplicar, por, por, por 50, tampoco se ve prácticamente nada, vamos a ver, si esto está bien, voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este, a ver qué pasa aquí, R out, en realidad tendríamos, la R out 2, o sea que sería, trace, añade trazo, el valor eficaz, que sería, RMS, de, V, out 2, en este caso, la de alias, a ver si tenemos, cuál sería S, sería, sería, V2, R, ok, ¿de acuerdo? Es el equivalente, y este sería el valor eficaz, de, la tensión de salida, que como vemos aquí, podemos ver que vale, en principio, vamos a marcar aquí, con este valor, y vemos que vale, estaremos hablando, de valores, de, en este caso, de 25, de 21, 21, 22, con 3, aquí, volcios, ¿cuánto salía? Bueno, cuando salía, nosotros, en el ejercicio, ¿eh? nos salía, me parece que eran, ahora lo compramos, más o menos ese valor, ¿no? Fíjense que no hemos tenido en cuenta, la caída de tensión, en extremos de los tristores, cuando hemos hecho el cálculo, o sea, que en realidad, nos debería salir aquí, la sumación un poquito menor, si quisiéramos tener, un poquito de más, eje X, le daríamos más tiempo, por tanto, nos daría un valor, mucho más exacto, del ángulo, en este caso, del valor eficaz, de la tensión de salida, igual podría calcular, el valor eficaz, en este caso, de cada tristor, la corriente media, perdón, imagínense que queremos cambiar el ángulo de retardo, ¿dónde lo cambiaríamos? Bueno, es muy sencillo, yo me iría aquí, imagínense que queremos dar un ángulo de retardo, en este caso, ¿de cuánto? de 60 grados, ¿vale? Ejemplo de 90 grados, 90 grados, 90 grados, voy aquí a pivot, 90 grados, fíjense que aquí, tendríamos, por gran parte, el periodo que sería 20 milisegundos, el tiempo que va a estar en estado alto, que es un milisegundo, y el tiempo de retardo, que es el que determina el ángulo, va a ser 2,5, bueno, 90 grados, hemos dicho que son 5, vamos a darle 5, y como el periodo son 20, es a los 5, a los 25, a los 45, ¿de acuerdo? Voy a aplicar, y al siguiente, al siguiente, tendría que darle, si le he dado, al primero le he dado, un ángulo de retardo, de 5, tendría que darle 5 más 10, que serían 15 milisegundos, ¿está claro, no? Porque serían 5 de retardo, con respecto a esa fase, más 10 del semiciclo, que serían 15 milisegundos, doy a aplicar, y vamos a ver, si ahora simulamos, y efectivamente, observamos aquí, que se comporta adecuadamente, y aparece un ángulo de retardo, de 90 grados, que vemos aquí, en este caso, ¿de acuerdo? son 1, 2, 3, 4, 5 milisegundos, 1, 2, 3, 4, 5, que serían, 5 milisegundos, 90 o no, ¿de acuerdo? Bien, esto sería la primera, la primera práctica, con esto podemos regular, la potencia, que entregamos, a cualquier carga, potencia, en la alterna, fíjense, que estamos controlando, cada semiciclo, de la señal, este es el caso típico, de un dimmer, que es un control de iluminación, como veremos en clase, el próximo día, vamos a seguir, y, ahora, vamos a considerar, que la carga, es inductiva, ¿de acuerdo? la carga que traemos es inductiva, aquí tenemos el circuito, que es el mismo, que traemos antes, pero tenemos una carga inductiva, ¿qué pasa, en el caso, de que tengamos, una carga inductiva? es la primera pregunta, que tenemos que hacer, bueno, existe un desfase, como se ve aquí, debido al efecto inductivo, tenemos la impedancia, que es la raíz cuadrada, de r cuadrado, más omega cuadrado, de r cuadrado, y el desfase, que es el arco tangente, aquí, fin, desfase entre tensión y corriente, de l omega partido por r, hasta aquí, todo correcto, la cocción diferencial, que dije, en el comportamiento del circuito, la tenemos aquí, que sería tensión, de entrada, V sub m, seno omega t, es la señal alterna, la señal alterna, de entrada, igual, a, intensidad polar resistencia, intensidad instantánea, más L, elevado y correspondiente. Bien, fíjense aquí, la forma de onda, que tenemos, en la transparencia, donde vemos, que, la conducción, empieza para un ángulo, en este caso, teta, hemos llamado, teta, sería el ángulo, de retardo, y, en rojo gordo, en rojo pequeñito, estaría lo que sería, el valor de la corriente, con su defase correspondiente, en rojo gordo, se representa aquí, lo que sería el valor, que tiene la corriente, fíjense que, hasta que yo no disparo, el t-listor, no empieza a conducir, la corriente, ¿de acuerdo? Hasta que yo no disparo, el t-listor, como se ve aquí, en la transparencia, hasta que yo no disparo, el t-listor, no empieza a conducir, la corriente, justo en este instante, que tenemos aquí, no sé si se ve aquí, y, sigue conduciendo, fíjense que, al paso por cero, que teóricamente, dejaría de conducir, el t-listor, sigue conduciendo, el t-listor, hasta un ángulo de retardo, en este caso, omega t-sub 2, aquí lo vemos, omega t-sub 2, omega t-sub 1, sería el tiempo de retardo, omega t-sub 2, sería, el instante en el cual, se anula la corriente, y omega t-sub 3, sería, el instante en el cual, volvemos a aplicar, el impulso, en el siguiente t-listor, fíjense además, que, este ángulo teta, es mayor, que el ángulo de extinción, en este caso concreto, que estamos hablando, porque ocurre, en este caso, que sigue conduciendo, el t-listor, porque la bobina, que ha almacenado, la energía, tiende a cederla, como hemos dicho, muchas veces, la bobina, se opone a cualquier, variación brusca, que exista en el circuito, y en este caso, la bobina, que ha almacenado, la cede, y hace que, aunque el ángulo, sea negativo, el cátodo, es más negativo, todavía, y sigue conduciendo, hasta que se anula, la corriente, porque se cede, toda la energía, ¿de acuerdo? Este es, por tanto, hasta el siguiente semicirlo, que empieza otra vez, a conducir, y empieza otra vez, a circular corriente. Voy a, voy a disminuir esto, que tengo por aquí, y a dejarlo comentado antes. Bien, entonces, en este caso, ¿qué hay que calcular? El instante, omega t sub 2, es lo importante, determinar el instante, en el cual se anula, bueno, lo importante es plantear, la coerción diferencial, y a partir de dicha coerción diferencial, de la corriente, de la solución, de la coerción diferencial, determinar el instante, en el cual se anula. Esta sería, la coerción diferencial, la solución, la IDT, la, perdón, la solución, no, la intensidad, de la, de la, la solución, de la coerción diferencial, de la intensidad, y vemos que tiene dos partes, en el régimen permanente, y en el régimen transitorio, en el régimen permanente, es una señal senoidal, y el régimen transitorio, es una señal, senoidal exponencial, decreciente, bien, cuando se anula la corriente, haciendo I, igual a cero, despejo, y obtengo T sub 2, T sub 3, lo conozco también, y fíjense una cosa, si T sub 2, es menor, si T sub 2, es menor, que T sub 3, ¿qué pasa? que existe un instante, como se ve aquí, existe un instante, de tiempo, existe un instante, de tiempo, este que veis aquí, para el cual, se anula la corriente, ¿por qué? porque T sub 2, es menor, que T sub 3, por tanto, una vez calculada, T sub 2, y sabiendo, cuánto vale T sub 3, puedo saber, si la corriente, se anula en algún momento, porque si este valor, fuera mayor, no se anularía, aquí vemos entonces, que la condición, para que, sea, en principio, bueno, aquí, se puede obtener aquí, finalmente, imponiendo la condición, de que T sub 2, sea, menor que T sub 3, puedo, finalmente, demostrar, que la condición, para que el sistema, tenga una conducción, discontinua, es, que el ángulo de retardo, fi, porque fi, que está aquí, no olvidemos, el ángulo de retardo, debido a la bobina, y a la abstencia, de detención de corriente, tiene que ser menor, que el ángulo de disparo, esa es una condición, muy importante, que la hemos tenido, aplicando T sub 2, menor que T sub 3, que indica esta condición, indica, que si eso ocurre, la corriente, es, discontinua, de acuerdo, bien, ahora, que es lo que, aquí tenemos ya, esto mismo que estamos diciendo, lo tenemos en grande, esta sería la cocción diferencial, la solución en intensidad, aquí aplicamos, en este caso, la que la intensidad sea 0, y despejamos, calculamos, cuanto vale T sub 2, que es el instante, en el cual se anula la corriente, y pongo la condición, de que T sub 2, sea menor que T sub 3, y me sale, esto que tengo aquí, que estamos diciendo, que sería, que phi, es menor que delta, para determinar, si es corriente continua, o corriente discontinua, vamos a simular, este circuito, es el mismo, que teníamos antes, solo que en este caso, traemos una carga inductiva, bien, lo dice el enunciado, que le demos a alfa, 90 grados, que la resistencia, sea de 5 ohmios, y que la L, sea de 30, vamos a simular, a obtener la tensión, y la corriente, en la carga, y a partir de ahí, podemos calcular ya, el valor medio, valor eficaz, lo que nos interese, bien, vamos a obtener, si nos fijamos, una señal, que será esta, que es la tensión, con 90 grados, tiene una parte positiva, y una parte negativa, ahora en un instante, para ver cuál se anula, y luego, siguiendo ese biciclo, otra vez, ocurrirá lo mismo, y esto que estamos representando aquí, será la corriente, de acuerdo, aunque sea muy mal, pero bueno, vamos a ver si, si realmente ahora, cuando lo simulemos, se ve un poquito mejor, la tensión, que está representado, en color, rosa, esto que aparece por aquí, son los picos, debido a la propia inductancia, los picos que se provocan, en el paso corte, y esta será la corriente, que está circulando, que vemos que existen instantes, para las cuales se anula, podemos determinar, la condición que hemos hecho, si se cumple o no se cumple, y ver efectivamente, que en este caso, la corriente es discontinua, bien, esta será la tensión, que tenemos en extremos, del tirixtor, es importante, porque tenemos una derivada, de, de v, con respecto a este, muy grande, en cada semiciclo, esto es así, porque cuando un tirixtor, está en corte, sí que está en conducción, si observamos, que es lo que estamos representando aquí, veremos que en realidad, es este trozo, este trozo que hay por aquí, es lo que está cayendo, en el extremo de cara del tirixtor, el trozo que está ahí, ¿de acuerdo? Bien, pasamos entonces ahora a simular, nos vamos a compartir, en este caso, la pizarra, y, perdón, la pizarra no, compartimos la pantalla, y, volvemos a donde estábamos antes, en este caso ahora vamos a abrir, el circuito, que sería, rectificador controlado, carga, fase RL, fase, regulador alterna, por ángulo de fase, RL, y aquí, abrimos, OPJ, y regulador de alterna, fijaros que aparece aquí, a la derecha, la carga, 5 miliomios, y 5, me parece que eran, 30 miliomios, 30 miliomios, que nos decía el, el enunciado, y lo hicieron, 30 miliomios, y estaba diciendo, que el ángulo del trato, es sobre 90 grados, vamos a comprobar, a ver si está preparado, para 90 grados, o no, tengo que cambiarlo, 90 grados, serían, 5 milisegundos, ¿no? la señal de red son 20, el semiperiodo son 10, 40 grados, serían 5, 5 milisegundos, doy a aplicar, y ahora abro, el siguiente, la siguiente fitación, sería, la siguiente, fuente de tensión, y, repasez, y cambiamos, aquí sería, en este caso, no serían 12,5, serían 15, sería el 10 del semiciclo, más 5, de los 90 grados, le damos a aplicar, cerramos, y simulamos, y vamos a decirle, que nos represente, la tensión, en la carga, con respecto al cero, y la corriente, que circula, intensidad, ¿sí? la corriente, va a ser negativa, porque, esto lo entiende, como una fuente de tensión, la bobina, entonces, es como si en todo, de positivo, era negativo, es por el sentido de la carga, no es otra cosa, le damos aquí a simular, y vemos, efectivamente, que tenemos, que se está disparando, por un ángulo de retardo, de 90 lados, fíjese, desde este punto, hasta este punto, 1, 2, 3, 4, 5, hay 90 lados, vamos a ampliar, un poquito, para que sea mejor, la carga, la intensidad, 1, 2, 3, por 10, y, lo vamos a poner, más grande, para que lo veamos todo, como está, vale, en este caso, voy a ampliar, un poquito aquí, el trozo, si queremos, fijaros que tenemos, la tensión, que se dispara, desde este punto, hasta, este punto, alfa, que sería 90 grados, empieza a conducir, y, al conducir, tenemos aquí, en realidad, que llegaría, al paso por cero, que serían 180, sigue conduciendo, durante un intervalo de tiempo, lo que vemos aquí, la sobre tensión, que se genera, debido a la bobina, y deja de conducir, y existe un intervalo de tiempo, aproximadamente, que son, 2 milisegundos, para el cual, no existe conducción, hasta que volvemos a aplicar, el impulso siguiente, en la puerta de autotilíctor, podemos ver los impulsos, si queremos también, y comprobar que está correcto, le decimos, que nos ponga, la tensión diferencial, del impulso, y la vemos, y efectivamente, vemos como un impulso aquí, en este caso, sería, para un utilictor, el azul, en cada semiciclo, y, para el amarillo, para otro utilictor, semiciclo negativo, lo veis perfectamente aquí, que sería para el negativo, no se dispara, y aquí sería el positivo, bien, podéis calcular el valor, de la tensión media, eficaz, y porque antes hemos hecho, para el caso concreto, vamos a seguir con la presentación, que estábamos, que estábamos haciendo, vamos ahora a pasar, a explicar otra cosa interesante, esto sería, regulador por ángulo de fase, ahora continuamente, vamos a explicar, lo que es un regulador, todo o nada, imagínense, que tenemos este circuito, es un circuito típico, ¿se oye, se está oyendo bien? no sé si, a ver, levantad la mano, por ejemplo, Alberto, levantadme la mano, si estáis oyendo bien el seminario, no sé si, parece que Alberto, puede ser que alguien tenga, algunos pequeños cortes, vale, continuamos, continuamos, vale, podéis bajar la mano, podéis bajar la mano, gracias, fijaros en este circuito, que tenemos aquí, en este momento, tenemos un circuito, donde estaríamos, tendríamos la parte de potencia, que sería, esta que tenemos aquí, tenemos una parte, un director, que controla una carga alterna, que sería la carga LOA, y esto va a alterna, directamente, y por aquí, una señal alterna, ¿de acuerdo? aquí, y la red Nuber, que estaría aquí, en este caso, la red RC paralelo, con el director. Vamos a dispararlo, con un otro acoplador, el otro acoplador, que sería el MOC 3031, que hemos visto en clase ya, tiene un primario, en este caso, que es un fotodiodo, y un secundario, que es un fototridictor, un tría, fototría. Vamos a controlar la potencia alterna, con un tría, por lo tanto, solamente hay que aplicar un impulso, en cada semiciclo. Esta resistencia de alrededor, es una resistencia que se coloca, que lo que hace es limitar, la corriente máxima, que va a circular, por la puerta del tríctor, puesto que estamos tomando, el tría. La corriente de excitación, directamente, la estamos tomando, de la propia red, esta resistencia alterna, no olvidemos, que está la señal alterna, y estamos tomando, la señal de excitación, de la propia red. Bien, en este caso, tenemos un comparador, y aquí tenemos, una señal tipo rampa, aquí de referencia, y una señal continua. O sea, que esto en realidad, lo que tenemos es esto, una señal tipo rampa, que se compara, con una señal continua. A la salida, siempre que la señal, en este caso, rampa, sea, mayor, está en la partida más, sale positivo, y si no, sale negativo. O sea, que la salida que producimos, sería, sería esta. Bajando o subiendo, la extensión continua, el pulso se desplaza. Imagínense, que, nosotros traemos esto, que traemos a continuación. Imagínense, que traemos la señal alterna, que tenemos representada aquí, en la transparencia, una frecuencia, de la señal de red, y lo que vamos a entregar, son paquetes, de ciclos completos. Fíjense aquí, el 60%, estamos entregando, toda la potencia, a la carga. El resto, que sería el 40%, no entregamos nada. Aquí, el 80%, toda la potencia, la carga. El resto, que sería, en este caso, el 20%, no se entrega nada. Sería estado on, y el estado off. ¿Y qué es lo que determina, la conducción, o el tiempo? Como fíjense, antes hemos dicho, que el director se dispara, por corriente alterna, en cada semiciclo, positivo y negativo, siempre cuando esté citado, por el octocoplador, el tría del secundario, suministra una corriente suficiente, al tría de salida, para que, para que, para que, se dispare en cada semiciclo, positivo y negativo. O sea, que se dispare en cada ciclo, positivo y negativo. O sea, al comienzo de cada ciclo, positivo y negativo, se dispara, el tría. ¿De acuerdo? Siempre que la señal, en este caso, esté por debajo, una lógica positiva o negativa, cambiando las patillas de la operacional, más o menos, más por menos, siempre que, lo puedo hacer perfectamente. Como he dicho antes, que cuando esté por debajo, cuando esté por encima, si cambio las patillas, más y menos, no hay ningún problema, cambio la lógica de la operacional. En este caso, siempre que está por debajo, tengo señal a la salida. Siempre que está por encima, claro, si nos fijamos en la transparencia, cuando está excitado el, en este caso, el diodo del octocoplador. Siempre y cuando la tensión de salida esté a cero. Siempre que la tensión de salida esté a cero, está alimentado con V más a través de R1, y se excita el octocoplador. Si la tensión de salida está en estado alto, no conduce y, por tanto, no se dispara. Por eso pasa, aquí siempre estaría disparado cuando no está en estado alto, cuando no está en estado alto, en este caso, estos pulsos. No olvidéis que la lógica está al revés. No os liéis. O sea, siempre en este caso, fíjense que cuando está por debajo, es cuando está conduciendo. Y cuando está por encima, la rampa no conduce. Está en estado ON. Estaríamos entregando paquetes de ondas completas y no estaríamos entregando paquetes de ondas completas. Ahora sí, ahora no. Esto se emplea en aquellos sistemas, por ejemplo, un control de temperatura con gran inercia térmica. Hemos dicho, tardamos mucho en calentarse, tardamos mucho en enfriarse. Aparece el círculo de trabajo, en este caso también, que sería el teón, que sería el tiempo total, que por ejemplo son 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Imagínense que el periodo, pues yo que sé, vale un minuto. Puede valer. Y el teón, pues puede valer desde cero hasta un minuto. Y el teón vale un minuto. La tensión eficaz en la carga es la tensión eficaz total, si estuviéramos entregando todo, por raíz del ciclo de trabajo. Se puede demostrar eso, que el valor eficaz en la carga es el valor eficaz, si estuviéramos entregando todo, por el ciclo de trabajo. Eso vosotros lo demostráis. Esto que pone aquí, mando síncrono, ¿qué significa? Esto es un control todo o nada. La pregunta que hago es, ¿esto es mando síncrono o mando asíncrono? ¿Qué significa mando síncrono o mando asíncrono? Bueno, mando síncrono, asíncrono sería, imaginaros que yo le doy la orden de disparo justo en este instante. Se dispara, esta sería la tensión, ¿verdad? Se dispara, se dispara, se dispara, se dispara, se dispara, deja de conducir, pum. Pero este instante inicial no tiene por qué coincidir con el paso por cero de la señal. Puede ser que yo le diga, dispara T y en ese caso concreto, en pleno de los casos, tendría una subida de cero a tensión máxima. Tendríamos una derivada de V con respecto a T muy grande en la carga. Eso provoca, en este caso, sobretensiones, estos pequeños arcos que se provocan cuando se enchufa un aparato de potencia a la red, etc. Entonces, lo que se hace es un mando sincronizado con el paso por cero de la señal de red. Esto sería un control asíncrono. Fíjense que se dispara justo en el instante 260 o 90 o aquí con 100. O sea, en el instante justo que le digamos que se dispara si el ánodo es positivo y el ánodo empieza a dispararse. O, este caso concreto, donde aunque yo le diga que se dispare hasta que la señal no está en las proximidades de cero voltios, no se dispara. Eso es lo que se conoce un control todo o nada síncrono. sincronizado con el paso por cero de la señal de red. Un caso típico de control. Aquí tenemos, por ejemplo, un control de temperatura. Esta sería la temperatura ambiente. Imaginaos que va subiendo. Voy entregando potencia a la carga. Voy por un calefactor. Va subiendo. Va subiendo la temperatura. Va subiendo. Y llega a un máximo aquí, un valor máximo y después empieza a recaer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta sería la temperatura de referencia. Imaginaos que toda la temperatura son 30 grados centílados. Entonces empieza a subir. Esto que hay aquí sería una hectáresis. La hectáresis sería todo este valor. ¿Por qué se le da una hectáresis a un control de temperatura? Porque podría llegar un momento en que estuviera apagado. Se calienta un poquito. Sobrepasa. Perdón. Encendido. Se calienta un poquito. Sobrepasa. Apagado. Estaría así perfectamente apagándose, infendiéndose, apagándose, infendiéndose, apagándose, infendiéndose. Como hemos dicho que es un sistema con gran inercia térmica. Tarda mucho en enfriarse y mucho en calentarse. Entonces, la carga, la temperatura ambiente estaría por debajo de la de referencia. Aquí estaría en corte. No estaría muy entregando potencia de la carga puesto que la temperatura estaría poniendo a la referencia y aquí estaría otra vez conduciendo porque la temperatura otra vez está por debajo de la referencia. Sería un típico control de temperatura con un off-on. Control off-on. Bien. Vamos ahora a hacer un ejemplo con el PESPAI que es el mismo que traemos antes. Pero claro, en este caso lo que vamos a hacer es disparar al comienzo de cada semiciclo siempre el director positivo y el director negativo con lo cual estaríamos entregando el paquete completo. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer un control ahora todo o nada. Durante un tiempo estaríamos entregando señal a la carga y durante otro tiempo no estaríamos entregando señal a la carga. Esto sería por una parte el sistema los cálculos que hay que hacer son los siguientes hacemos una carga resistiva el total de ciclos van a ser 100 100 ciclos por tanto el periodo sería ¿Qué tendríamos? Vamos a hacerlo después para que conduzca 25 ciclos conduzca 50 ciclos o sea esto sería un ciclo de trabajo de 25 partido por 100 un ciclo de trabajo de 50 partido por 100 un ciclo de trabajo para el primer caso concreto significa que durante un tiempo n está conduciendo que son 0,5 por segundo y durante el resto del tiempo sería hasta 2 hasta 2 hasta 2 segundos en este caso sería 1,5 no conduce como hemos demostrado antes el valor eficaz de la tensión de salida es el valor eficaz de la tensión total que estamos aplicando por raíz de ciclo de trabajo y el ciclo de trabajo es el tiempo que está en conducción partido por el tiempo total o sea T1 partido por T esto me daría en este caso un valor de tensión eficaz de salida para este caso concreto que le vamos a hacer de 25 ciclos sería un ciclo de trabajo 25 partido por 100 de 12 voltios ¿vale? bien esto lo que me debe de dar si os fijáis aquí durante estaríamos entregando en este caso durante un tiempo de 0,5 potencia la carga y ahora el resto del tiempo 1,5 no estaríamos entregando potencia es el punto de aquí aquí estaríamos entregando potencia y aquí no estamos entregando nada lógicamente la diferencia con respecto a la anterior es que antes le dábamos un ángulo de letardo altidictor pero ahora ahora hay que disparar cada uno hay que dispararlo al comienzo de cada semiciclo bueno vamos a abrir en este caso el fichero correspondiente vamos a compartir en este caso la pantalla y volvemos otra vez a PestPight bien vamos a abrir el fichero correspondiente nos iríamos vamos al regulador controlado regulador todo o nada estaría aquí y abrimos el fichero me ha dado un error pero es porque estaba hecho con la versión completa vemos aquí ver vamos a zoom del área y podemos ver una cosa aquí es como disparamos los directores fíjense que yo quiero que esté conduciendo los directores durante hemos dicho 25 ciclos son 0.5 segundo bueno pues me voy aquí y veo como hemos disparado el director fíjense que le estamos dando aquí un periodo de de 500 milisegundos que son 0.5 estado alto sería 0.5 milisegundos o sea que estoy manteniendo que estado alto la excitación se estoy excitando al tirixtor durante 500 milisegundos o sea durante 0.5 vale 0.5 segundo que significa siempre que empieza el ciclo como está excitado el tirixtor pues lógicamente se pone a conducir al comienzo de cada semiciclo se pone a conducir y el periodo el periodo está aquí el periodo hemos dicho que era el resto hasta 1.5 2 segundos o sea en realidad sería podemos ver cuántos ciclos completos tenemos sería 2 segundos partido por cuánto partido por 20 milisegundos que dura un periodo podemos ver que se cumple lo del enunciado o sea cambiando aquí el tiempo que quiero ver que esté conduciendo el tirixtor se va a entrar en conducción y vemos también que al siguiente tirixtor le hemos dado aquí lo que podemos ver le hemos dado pues igual 2 segundos que es el periodo pero ahora ¿dónde estaría? aquí ahí perdón quiero que falle que falle 500 ah vale bien otros 500 milisegundos significa que el mismo tiempo que antes claro ¿por qué? porque 500 milisegundos son muchos periodos y yo lo que estoy es citando a ese tirixtor durante todo ese tiempo como ese tirixtor va a conducir durante el semiciclo negativo conducirá todos los semiciclos negativos durante 500 milisegundos durante 500 milisegundos ese tirixtor conduce todos los negativos durante 500 milisegundos el otro tirixtor conduce todos los positivos y qué pasa durante el resto desde 500 hasta 2 1 y medio que no conduce ninguno de los dos creo que queríamos ¿de acuerdo? bien vamos a darle entonces lo que estamos diciendo si es correcto vamos a darle aquí decimos que queremos bueno vemos el modelo si efectivamente está bien puesto editamos el modelo edit fichero edita pspy modelo y imagino que sí porque antes no nos da ningún error efectivamente el SKT10 que está aquí que es el tirixtor de semiciclo ¿de acuerdo? bien decimos que queremos la tensión aquí con respecto del cero de salida necesitamos la resistencia y vamos a ver efectivamente la señal de fitación de los tirixtores con que le demos a uno vale porque son dos iguales que sería la señal diferencial vale le damos vemos cuánto tiempo hemos dado la simulación la simulación hemos puesto hasta 10 segundos para que nos ocupe varios ciclos de la señal piense que estamos hablando de segundos frente a milisegundos en control por ángulo de fase y le damos a simular simulamos en este caso y observamos como tenemos la señal en rojo que sería la señal en rojo que sería la señal de fitación y la señal en azul como vemos aquí que sería la señal de salida fíjense que durante todo el tiempo que tengo aplicado yo la señal de fitación en el tirixtor pues conduce tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo ¿por qué? porque tenemos aplicado la señal de fitación en la puerta del tirixtor que rectifica la señal positiva y en la puerta del tirixtor que rectifica la señal negativa ahora vemos efectivamente que aquí tenemos el tiempo que está conduciendo que en este caso sería de 4 hasta 4,5 y en 0,5 segundos está conduciendo en estado ON y estaremos entregando toda la potencia a la carga y el tiempo que no está conduciendo que en este caso sería este tiempo que hay aquí que sería de 4,5 hasta 6 1,5 por tanto comprobamos lo que estábamos diciendo del ciclo de trabajo y podemos calcular lo que nos decía que era el valor medio de la tensión de salida eficaz bueno pues le damos aquí que normalmente será el CR2 damos trace añade trazo le decimos valor eficaz valor eficaz de la tensión CR2 que era el condensador o la de la consistencia me da igual vamos a la extinencia de salida a ver si es la Rout 1 no la Rout 2 entonces sería trazo añade trazo resistencia de salida RMS valor eficaz de la resistencia Rout 2 vale este así es este sería valor eficaz fíjense que tenemos valores eficaces por aquí del orden de vamos a marcar con el marker de sería 9,5 5 5 5,4 por ahí me parece que yo puedo decirle que me que me simule para más tiempo con lo cual obtendría mucha más fiabilidad por ejemplo vamos a decirle aquí que nos haga una simulación por ejemplo hasta 20 milisegundos vale que es el doble y simulamos de nuevo y ahora un poquito más como veis aquí abajo y ahora en este caso si decimos que nos calcule el valor eficaz por lo cual la integral será un tiempo mucho más largo y nos hará un valor mucho más exacto trazo añade trazo valor eficaz que tenemos aquí RMS RMS como he dicho de la tensión VRO2 bien aquí ya podemos ver perfectamente estos valores propiedades y podemos ver que el valor eficaz en este caso lo movemos en rango del orden de 4 no de si de 4 no no de 12 12 12,4 12,4 12,4 12 12 el ajuste empieza ahí 11,12 11,8 12 voltios ¿cuánto era lo que salía? pues no me acuerdo de mí vamos a ver aquí que hemos antes calculado que en el documento anterior que nos salía unos valores de 12 y como vemos ¿de acuerdo? exactamente que el valor eficaz de la tensión de salida ha sido 12 voltios en este caso bien con esto damos por finalizado lo que sería este seminario donde hoy he querido explicar estos dos circuitos que entran en el orden virtual que son importantes que son pues en este caso el regulador de alterna de de todo o nada y regulador por ángulo de fase que es lo que hemos visto bien voy a pasar al voy a dejar de grabar en este caso ya finalizamos la grabación no 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 no